El amor es una marea, una simple fantasía Es como un sueño, y al fin lo encontré Es como una luz, que se esparce por el alma Y recorre como el agua, hasta que llena el corazón Iba creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo, es increíble Así es el amor, y al fin lo encontré Iba creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo, es increíble Así es el amor, y al fin lo encontré El amor te ciega, aunque a veces te engaña El amor es pureza, si es que a alguien tú amas El amor te atrapa, y de nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar, amar El amor te ciega, aunque a veces te engaña El amor es pureza, si es que a alguien tú amas El amor te atrapa, y de nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar, amar Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo, es increíble Así es el amor, y al fin lo encontré Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo, es increíble Así es el amor, y al fin lo encontré El amor te ciega, aunque a veces te engaña El amor es pureza, si es que a alguien tú amas El amor te atrapa, y de nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar, amar El amor te ciega, aunque a veces te engaña El amor es pureza, si es que a alguien tú amas El amor te atrapa, y de nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar, amar El amor es una magia Una simple fantasía Es como un sueño, y al fin lo encontré Es como una luz, que se esparce por el alma Y recorre como el agua, hasta que llena el corazón El amor es un sueño, y al fin lo encontré